Música Ejercicios para prevenir el infedema en pacientes intervenidas por cáncer de mama. El infedema es el acúmulo de linfa en una extremidad como resultado de una sobrecarga del sistema linfático y dificultad del drenaje de la misma. En el caso de las mujeres intervenidas por cáncer de mama, donde se realiza mastectomía y linfadenectomía axilar, se produce un riesgo de desarrollar linfedema en brazo afectado y si además de la cirugía reciben radioterapia, el riesgo se incrementa. Sintomatología del linfedema No suele desarrollarse de forma brusca. Puede presentar síntomas precoces como pesadez o endurecimiento de algunas zonas del brazo. Puede aumentar el riesgo de infección, linfangitis. Ejercicios Son fundamentales para la prevención del linfedema. Debe iniciarse inmediatamente después de la cirugía de manera progresiva, suave y regularmente dos o tres veces al día. Ejercicios respiratorios Ejercicios diafragmáticos Tome aire por la nariz intentando hinchar el abdomen. Retenga el aire unos segundos y a continuación expúlselo lentamente por la boca. El movimiento del abdomen se controla colocando las manos sobre él. Torácicos bajos Inspire el aire expandiendo la parte inferior del tórax. Manténgalo durante unos segundos y a continuación expúlselo lentamente por la boca. Coloque las manos a nivel de las últimas costillas para apreciar el movimiento de las mismas al tomar el aire. Torácicos altos Inspire el aire expandiendo la parte superior del tórax. Retenga el aire unos segundos y expúlselo lentamente por la boca. Sitúe las manos en la parte alta del tórax. Ejercicios para favorecer el flujo linfático Eleve lentamente el brazo hacia delante abriendo y cerrando la mano. En la misma posición separe el brazo lateralmente abriendo y cerrando la mano. Sentada frente a una mesa, con el tronco recto, coloque la mano con un libro bajo ella sobre la mesa. Deslice lentamente el libro hacia delante hasta el momento en que comienza a sentir una molestia. Vuelva a la posición inicial. Sentada lateralmente a la mesa, desplace el brazo hacia delante y hacia atrás colocando un libro bajo la mano para facilitar el desplazamiento. Sujete una toalla por la espalda, con una mano por arriba y otra por debajo. Realice movimientos hacia ambas manos. Ejercicios para la prevención del linfedema Coja un palo horizontalmente y levántelo todo lo que pueda. Ponga los brazos en cruz y elévelos juntando las palmas de las manos. Ponga los brazos en cruz y elévelos juntando las palmas de las manos. Coloque las manos entrecruzadas en la espalda lo más altas que pueda y lleve los brazos atrás. Coloque las manos entrecruzadas en la espalda lo más altas que pueda y lleve los brazos atrás. Coloque las manos entrecruzadas en cruz y las manos. Coloque las manos entrecruzadas en cruz y la espalda lo más altas que pueda y lleve los brazos atrás. Sitúese frente a una pared. Con el brazo afecto dibuje un círculo lo más grande posible, primero en un sentido y luego en el otro. En la misma posición, haga que los dedos índice y anular suban por la pared lo más alto posible. Con los brazos extendidos hacia delante, a la altura de los hombros, flexione los codos a la vez que cierra el puño. Posteriormente, estire el brazo a la vez que abre las manos. Mueva los brazos como si nadase a braza. Con ambos brazos en alto, abra y cierre los puños fuertemente. No realice ejercicios vigorosos ni bruscos ni cargue peso con el brazo afectado. Caminar es saludable. En reposo, apoye el brazo en alto sobre sofá o cojín. Por la noche, mantenga el brazo flexionado 45 grados sobre la almohada. Para cualquier duda, consulte con el personal sanitario.